Muy bien, bueno, ahora yo recién te saludaba y ahora te vas a quedar conmigo un rato. Un ratito, y vamos a hablar de un tema que está relacionado fundamentalmente con los datos que se conocieron ayer. Habíamos anticipado de alguna manera lo que serían en números en rojo para la Argentina, para la sociedad argentina. 18 millones de personas en la pobreza, argentinos y argentinas que no pueden cubrir las necesidades básicas, insatisfechas, a pesar de quizás tener un trabajo, tener una formalidad, pero que esto no alcance, ¿no? Porque la indigencia bajó 0,1. Sin embargo, la pobreza subió hasta rozar casi los 40 puntos. Esto refiere a que muchas personas que tienen un empleo incluso formal, en blanco, no logran cumplir, cumplimentar con esas necesidades básicas. Aquel legado que nos indicaba que tener un trabajo era una garantía de no ser pobre, hoy no se cumple en la Argentina. Una pobreza que expone al modelo económico imperante, con salarios que cada vez son más empobrecidos, con salarios que no alcanzan a acompañar una inflación que podría este año superar el 100%. Ya tenemos más del 100% interanual, pero que va rumbo a consolidarse en números por encima del 6, 7 puntos, ¿no? Si no ocurre algo que modifique esa estructura, un intento a través de los precios justos, siempre lo hemos dicho, ¿no? Los precios justos son, o los precios cuidados, esta medida de control de precios, es una cuestión que puede servir en lo coyuntural, pero que en el largo plazo, irremediablemente, no tiene resultados. Ahora, la Argentina tiene una historia para llegar a estos 18 millones de personas pobres en el país. En 1974 teníamos números casi europeos, ¿no? Niveles muy bajos de pobreza y muy bajos de desocupación. Llegó la dictadura militar para imponer un modelo económico, un modelo de especulación financiera, de apertura de las importaciones, de deterioro de las estructuras productivas y laborales, de las condiciones industriales con las que gozaba el país. El modelo de Martínez de Hoz y la decisión de la dictadura de imponer a sangre y fuego un pie sobre la Argentina tenía que ver con eso, con imponer un modelo económico. Durante la democracia no se pudo revertir ese legado que dejó la dictadura, que no fueron solamente los 30.000 desaparecidos, sino ese modelo económico. Alfonsín asumió sin reservas en el Banco Central, con un endeudamiento brutal, y tuvo que lidiar con esa circunstancia. Después vino Menem, el menemismo que vendió todas las joyas de la abuela, que impuso a través de la corrupción un mecanismo de resignación, de entregar aquello que era el patrimonio central. Nunca un país vende su petróleo, por ejemplo. Y la Argentina vendió YPF. A esos niveles hemos llegado. No se trata solo de vender las empresas telefónicas, porque quizás no se presumía que no eran eficientes. Se vendió el petróleo, los trenes. Eso que ningún país en el mundo vende. Eso hizo Menem. Y dejó una pobreza que superaba ampliamente el 20-30% con niveles de deterioro de desocupación. Bueno, explotó esa burbuja que se inventó del uno a uno, esa cuestión ficticia que la Argentina no podía respaldar, de pensar que un peso argentino podía valer un dólar. Una mentira que nos llevó al peor de los desenlaces. Después vino De la Rúa, que prometió cambiar esa situación y la sostuvo. Incluso Cavallo terminó siendo su ministro de Economía. Y el corralito Menem y De la Rúa, el menemismo, el peronismo neoliberal y el radicalismo que impuso, por ejemplo, una reforma laboral de la cual Patricia Bullrich era la ministra de Trabajo y en la que se determinó luego que se habían comprado votos de legisladores peronistas para llegar a ese cuoron. Bueno, esto sucedió en la Argentina. Y eso profundizó una pobreza, una crisis institucional, política. Vino en el 2001. Después, la devaluación con Dualde, con Remes Lenikov, luego Lavagna, un crecimiento económico. Néstor Kirchner se desprende del Fondo Monetario Internacional. Sabemos lo que son las políticas del fondo. Nunca las políticas del fondo generaron un desarrollo en algún país. Es la imposición de los países centrales para tener un dominio económico sobre los países endeudados. Eso es lo que ha ocurrido con el Fondo Monetario Internacional. Hubo una baja de la pobreza, una mejora de las condiciones económicas. Luego vino Cristina Fernández de Kirchner. La crisis del 2008 con el campo. Sobre el final, nuevamente, un deterioro de la economía, aunque hay que decir que hasta el 2015 hubo una baja de los niveles de pobreza, pero también una manipulación de los números del INDEC. Los números que se manipulaban y que impedían saber realmente cuánta inflación y pobreza había en el país. Sin embargo, cuando asume Mauricio Macri, los números de la pobreza indicaban un 26%. Y eran números oficiales porque lo había medido el propio Macri. Cuando se va Macri del poder, había aumentado la desocupación, había perdido la economía. Desde el 2017 venían perdiendo los salarios y había aumentado la pobreza. Nuevamente aumentaba la pobreza. Nuevamente, política neoliberal es acompañada por un endeudamiento brutal. 45 mil millones de dólares. Ningún país en el mundo, jamás, nunca en la historia, había recibido 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. 45 mil millones de dólares que no sirvieron ni para reducir la deuda. No es que con eso se pagó una deuda y la reducimos. No, al contrario, creció exponencialmente. No hubo crecimiento económico, no hubo crecimiento de desarrollo en la Argentina. Ningún indicador económico durante el gobierno de Cambiemos fue mejor. Y después vino Alberto Fernández. La guerra, la pandemia, pero también el crecimiento de la pobreza. Hoy tenemos casi un 40% de argentinos en la pobreza. Más de la mitad son niños. A ver, más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes de la Argentina son pobres. La decisión de mantener este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a generar más inflación y más pobreza. No va a generar una mejora económica. Es un proceso inflacionario. Reducción del gasto social, suba de tarifas, pérdida del poder adquisitivo. Mientras hay sectores que están ganando exponencialmente. ¿Por qué de eso se trata la inflación? Es la transferencia de recursos de un sector a otro, con sectores más concentrados que pueden naturalmente fijar precios y especular de manera financiera. La pobreza tiene una historia. Hemos llegado a estos 18 millones de personas en la pobreza porque han pasado cosas en la Argentina. Situaciones que nos fueron conduciendo a esta realidad espantosa que hoy vive el país. 18 millones de personas que pueden tener un trabajo estable, que pueden tener un trabajo formal, que pueden ser parte de ese legado de los abuelos. Que nos decían, hay que estudiar y con el estudio vas a tener un trabajo formal y ese trabajo formal te va a proyectar. Bueno, esos son los dilemas que hoy tiene el país y el gran desafío para lo que viene.